chicas bienvenidas a un nuevo vídeo hoy es de limpieza chicas así que pues miren aquí vamos a andar limpiando voy a hacer unos pequeños cambios no va a ser muy grande verdad pero yo pienso y creo que con los pequeños cambios que le hagamos a nuestro hogar pues ya se ve algo diferente aquí les voy a mostrar como tengo para que ustedes vean si si cambio algo si se ve diferente vamos voy a estar empezando primero aquí por la cocina este yo creo para que no sea muy largo los vídeos voy a empezar primero por la cocina y después por la sala así que pues miren aquí tengo muchas cosas que hacer así que acompañen me chicas vamos a ponernos a limpiar este también haya empecé miren de aquel lado así que bueno chicas empecemos a acompañarme hasta el final espero les guste este vídeo que les traigo y pues también me dejen bonitos comentarios así nos dan ustedes más ánimo para seguir grabando vámonos chicas y ahí voy a estar limpiando todo chicas voy a estar quitando todo lo que estaba tirado porque voy a estar moviendo el mueble que estaba en la sala para la cocina y y y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 este lado, en este lado recuerden que tenía la batidora, pero ya no tengo ahorita, piqué una sandía, miren, y aquí la tengo, ahorita voy a ponerme a hacer de comer y voy a hacer una rica agua de sandía, ya tengo bien limpio, así que bueno chicas, muchas gracias por haberme acompañado, Dios me las bendiga y nos vemos en un próximo video chicas, no olviden regalarme su like, suscribirse y compartir, bye.